¿Qué tal? Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidas y bienvenidos a Ángulo Abierto. Hoy hablamos de economía y empresa con el presidente de los empresarios gaditanos, Javier Sánchez Rojas. Muy buenos días. Buenos días, Ana. Bienvenido al programa. Encantadísima de tenerte aquí con nosotros. Bueno, lo vamos a hacer, señoras y señores, coincidiendo con una jornada histórica porque mientras que sobrevuela un posible toque de queda en el país, el Congreso de los Diputados ha vuelto este miércoles a la batalla política con el debate de una moción de censura. La quinta de la democracia. Javier, como no puede ser de otra manera, la actualidad manda y te tengo que preguntar por esto. ¿Cómo valoras este hórdago de Vox? Y también te pregunto si el encajonamiento político en España está ayudando en algo, en estas que estamos. Bueno, pues una manera de empezar el día. No voy a rehusar. Desde luego, desde la legitimidad del partido Vox a hacer lo que considere y le venga bien a su estrategia, yo creo que de manera global mete un ruido innecesario. Y desde luego, que yo sepa, la confrontación, lo llamabas en tu pregunta, encajonamiento de la clase política, no está ayudando que yo sepa a combatir la pandemia. Yo creo que la pandemia hay que combatirla con unidad de planteamiento, desde la legítima discrepancia. Hay que combatirla con serenidad, con generosidad, con aquello que llamaban altura de mira y no con la coyuntura egoísta de cada quien. Pero digo Vox como digo de todo el arco político. Es verdad que la actualidad del día está por la moción de censura. Ya son cinco, me parece, en la historia de nuestra democracia. Por lo tanto, cada día una moción de censura tendrá un recorrido el que tenga, pero este parece que por la aritmética no lo tiene. Yo creo que tiene la legitimidad, tiene la capacidad para poderlo hacer, pero no parece que vaya a aportar mucho valor a que se arregle la pandemia. Y después a otra derivada la afecta también, que es a la que me imagino que tenía interés por lo que yo pueda representar, que es la parte económica. Todavía le perjudica más, quiero decir, porque la pandemia es lo primero, la salud es lo primero, pero la derivada económica, y no es un dilema, la derivada económica es lo inmediatamente que viene después. Y yo que no soy especialmente católico, especialmente religioso, o fervorosamente religioso, en estas días me estoy acordando demasiadas veces de un dicho, de una frase de San Vicente Paul, que decía que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Yo creo que ahora nos hace falta menos ruido y más capacidad de acuerdo, capacidad de diálogo. Pues la verdad es que si veremos a ver por dónde sale esta moción de censura, estaremos muy pendientes a lo largo de este programa. Y si no ha finalizado, una vez termine Ángulo Abierto, bueno, pues le daremos buena cuenta de ello en los siguientes espacios informativos de esta casa. Te quiero preguntar, que así era como yo quería abrir el programa, pero ya sabes, como te he dicho, la actualidad manda, así es. Quiero que hablemos de cuál es la situación económica actual, Javier, en la provincia de Cádiz, y cuál está siendo el impacto real del COVID sobre la producción global. Bueno, yo he entrado, creo que en tu programa, esta es la tercera o cuarta vez, es la primera en presencia física, aunque estemos a tres, cuatro metros, guardando la debida normativa, ¿no? Pero rememoro ahora una entrada en donde creo que estábamos todos en estado de shock alrededor del 20 de marzo, 20-22 de marzo, donde yo entraba telemáticamente y en donde en ese momento estaba el empresariado en estado de shock, como digo, y toda la sociedad. A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Pues yo creo que ha habido dos o tres escenarios que nos han ido haciendo ganar tiempo, pero que prácticamente como en un terrible juego de la hoca, estamos en riesgo de volver casillas para atrás. ¿En qué escenario me refiero? Pues llegamos con mucha dificultad, salvando los problemas de liquidez, con los créditos ICO, las operaciones de garantía, etcétera, etcétera, a ayudar a aquel que por la pandemia había tenido que cerrar. Con los ERTE, vamos por el cuarto aplazamiento, ya te anticipo una respuesta a una segura pregunta sobre aplazamiento. Yo creo que los ERTE hay que hacer como Alemania, llevarlos a finales del 2021 y si tuviéramos que cancelar antes por innecesario, me parecería bien, pero ¿para qué sentarnos cada tres meses a discutir lo mismo y otra vez meter más incertidumbre? A partir de ahí llegó el verano y yo creo que en el verano nos hemos pasado de frenada, es fácil decirlo después, pero algunos lo anunciábamos antes. El verano iba a ser un espejismo, lo ha sido, o un oasis dentro de un desierto y a partir de ahí, una vez pasado el verano, ¿ahora qué? Pues ahora otra vez la cruda realidad. Yo participo de aquellos que dicen que no estamos en la segunda ola, es que no hemos dejado la primera. Con lo cual, ¿qué escenario es el que está ahora mismo? Pues una falta, yo creo que siendo realista, una falta de actividad, que es evidente. El comercio y la hostelería como sectores más afectados y por lo tanto son los que necesitan mayor grado de interés y ponerles el foco para ayudarles y a partir de ahí afrontarlo un invierno que nos viene con cierta dureza desde los sanitarios y que por lo tanto vislumbra también problemas económicos. El escenario no es bueno y nos tiene que coger a todos un poquito fuerte y buscar esa resiliencia de la que tanto se está hablando ahora, ¿no? Y lo que pasa es que hay días que cuesta encontrarla. Desde luego que sí. Bueno, lo cierto es que estamos en una situación económica completamente inédita. Javier, una situación económica de estas características, como digo, inédita, quizá requiere soluciones inéditas, ¿no? Desde la Confederación de Empresarios, ¿cuáles serían? ¿Qué planteamientos tenéis? Pues estamos intentando afrontar, primero, la cercanía con nuestra gente, con nuestros representados, que son las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Segundo, intentar influir en la clase política para que enrede lo menos posible y trabaje en red, que es distinto que enredar, trabaje en red y en colaboración. Tercero, valorando positivamente todo lo que se está haciendo, lo pequeño y lo grande, porque, por ejemplo, los ayuntamientos, muchos de ellos han hecho lo que pueden en cuanto a temas de fiscalidad, a temas de dejar licencia para tener más terrazas a los negocios de hostelería, etcétera, etcétera, a decisiones de no subir impuestos, etcétera. Todo lo que podemos, digamos, canalizar por esa vía. Después estamos afrontando, por ejemplo, pasado mañana, tenemos por la tarde, no, mañana por la tarde, tenemos un debate entre Luis Rojas Marcos y una psicóloga especialista en inteligencia emocional, cuyo nombre ahora no recuerdo, perdóname, pero también estamos dándole herramientas a los empresarios para ver cómo trabajamos esa resiliencia y cómo trabajamos, porque si hay alguna heroicidad en estos momentos en la sociedad, después inmediatamente de los sanitarios, que englobo ahí a todas las actividades, son los sanitarios económicos, son los pequeños empresarios, los que abren la baraja todos los días. Y ahí es donde nos estamos enfocando. Hay que dejar otro tipo de actividades, porque también, no como en el directo de la tele, pero también la actualidad manda y ahora es COVID, COVID, COVID y derivadas económicas y situaciones de angustia, que no se ven muchas de ellas, pero que tienen que ver con la actividad empresarial, que algunos, y yo calculo que estamos hablando en torno a 1.500 empresarios que desde marzo no han vuelto a abrir. Javier, ¿reestructuración o reconfiguración de la economía? Yo creo que hay otra R, que es recuperación. Me da cierto, me estremece, esto que uno nota en la nuca cuando te asustas. Un escalofrío. Un escalofrío, efectivamente, cuando oigo hablar de que sí hay que cambiar el modelo productivo, porque me toca recordar entonces que hasta el 14 de marzo, hasta el viernes 13 de marzo, llevábamos 17 trimestres creciendo, hasta el 13 de marzo teníamos récord en reparaciones en astilleros, teníamos cartera en astilleros de construcción, teníamos un sector productivo aeronáutico, aeroespacial, les gusta ahora decir al sector que es el 30% de la aeronáutica de Andalucía, con un año que iba a ser de récord, veníamos de un año récord, iba a ser un nuevo año de récord en el mundo del turismo, con todo lo que se implica, estábamos en cifras ya del año 2008, de cuando empezó la anterior crisis en creación de empleo, y por lo tanto había un montón de rubros, como dicen en Argentina, un montón de rubros que indicaban que la cosa estaba empezando a tirar. Es verdad que en ese momento había también voces críticas, pero en fin, ¿dónde han quedado ahora? Ahora añoramos todo lo que teníamos el 13 de marzo. Y yo creo que hay que recuperar esa normalidad, no la nueva, sino esa. ¿Cómo? Combatiendo el virus, primero las personas, primero por lo sanitario, pero inmediatamente después a lo económico. Creo que en esto es una crítica global. Si toda la Unión Europea, el FMI, la OCDE y todos los operadores, digamos, en este mundo económico, están empezando a coincidir en que en España la situación económica ha derivado mucho peor que en el resto de los escenarios europeos o mundiales, pues seguramente es que nos estamos equivocando. Por lo tanto, apelo otra vez a la conciencia crítica de la clase política que los ciudadanos le hemos dado el mandato de que nos arreglen las cosas y no que no nos las empeoren. Pues precisamente por eso te iba a preguntar. ¿Por qué España es el país más perjudicado? Pues bueno, por eso, por la pérdida de actividad, por el aumento cada vez mayor del paro, la caída del Producto Interior Bruto. ¿Por qué España es más vulnerable, Javier? Por no echar toda la leña en el mismo tejado de la clase política, quizás porque éramos la segunda potencia mundial en el mundo del turismo y el turismo es el sector más afectado. Por lo tanto, gran parte de la situación viene por ahí. Y las derivadas del turismo, cuando hablamos del turismo, yo creo que cualquier ciudadano que nos esté oyendo le viene a la cabeza un hotel. Lo que difícilmente le viene es las 37 actividades que están colgadas del hotel, desde animadores, guías turísticos, coches con chofer, etc., jardinería, hay un montón de actividades, lavanderías, que al pararse el hotel no se ven, pero sí se ven después en las cifras de los ERTE, en las cifras del paro. Y ahí es donde creo que está la explicación, gran parte de la explicación de por qué nuestro globo se ha pinchado antes y nuestro globo nos está costando más repararlo. Pero hay parches de todo tipo, quiero decir que para arreglar ese globo, si lo está sabiendo hacer Francia, que era la primera de destino turístico del mundo, nosotros éramos los segundos, si sumáramos la península ibérica con Portugal, íbamos por delante que Francia, pero bueno, como país, primer destino turístico del mundo Francia y inmediatamente después, bastante cerca, España. Si Francia lo está sabiendo acometer y Alemania lo están sabiendo acometer, pues nosotros tenemos que preguntarnos qué nos está pasando. Y eso es lo que hacemos como organización. Yo creo que ahí la COE ha elaborado un mandato, un decálogo, una cumbre empresarial que se hizo en el mes de abril que sigue teniendo vigencia. Hay que trabajar en la colaboración público-privada, no hay que pedir el mayor esfuerzo fiscal en estos momentos al enfermo económico, como no se le pide esfuerzo al enfermo sanitario. Hay que trabajar en alternativas de financiación y de movimiento económico. Le doy un dato que es muy ilustrativo. Estamos en un sobre ahorro familiar de 70.000 millones de euros. Eso significa que no gastamos ni bromas, por decirlo coloquialmente, y porque podamos generar cierta relajación con una sonrisa. Eso lo estamos pagando todos. Es decir, hay un sobre ahorro que puede ser positivo en el sentido teórico, académico, del ahorro que es necesariamente bueno, pero por otro lado está quitando del circuito, de la vena, de la sangre de la vena de la economía, pues lo que nos gastamos en el comercio, en la hostelería, en el cambio de bienes de consumo, que es lo que mete actividad. Por lo tanto, si le unimos la incertidumbre que da la situación al frenazo de la economía, ese bucle lo tenemos que cortar. Lo que está claro, Javier, es que el mundo, España, por supuesto, está sufriendo una crisis sin precedentes, una crisis que en un principio fue sanitaria, pero se ha convertido en una crisis a todos los niveles. ¿Qué diferencias hay entre la crisis que ya pasamos en 2008 y en la que estamos metidos ahora? Radicales. Radicales. Las consecuencias pueden ser parecidas. Uno puede llegar a tener, yo qué sé, se puede partir un brazo de mil maneras. La consecuencia es la misma, que te has partido el brazo, pero la causa pueden ser variadas. La crisis del 2008 y las que conocíamos hasta ahora han sido crisis financieras, han sido crisis políticas, han sido crisis provocadas, por ejemplo, por guerras mundiales, por guerras civiles. Esta es la primera crisis que no tiene manual, no tiene antecedente, no podemos decir que se hizo en el año 29, que se hizo en el siglo pasado. Es una crisis de demanda. Los empresarios no pueden vender porque no hay quien le compre o hay menos gente que le compra, por lo tanto, lo que ha caído, y decía lo del sobre ahorro, porque lo que ha caído radicalmente es la demanda y, por lo tanto, hay que atajarla de manera distinta. Y empezar a trabajar, como se hizo, pues temas de liquidez. Hay empresas absolutamente viables que lo que les faltaba era un impulso de liquidez porque se les había caído la manera de hacer caja en el día a día y, por lo tanto, las respuestas a la crisis tienen que ser distintas y por eso ha habido que hacer cosas. Por ejemplo, otra gran diferencia con la crisis del 2008 es que en la crisis financiera del 2008 los bancos estaban muy mal. En este caso, afortunadamente, en este momento, los bancos no están mal, no solo no están mal, sino que están ayudando bastante con los temas de liquidez y a través de los avales del Estado de ICO y de Garantia a través de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, hay muchas e importantes diferencias. Pero, terriblemente, la consecuencia, que es lo que pagamos los ciudadanos, es similar. Creo que la cifra de cierre de empresas de la anterior crisis llegó a 10.000 empresas, en torno a 10.000 y yo creo que en estos momentos ya estamos en torno a 1.500, 2.000 empresas cerradas en la provincia. Como sabemos lo que trae, debemos de buscar maneras de hacer acopio de medidas que, de alguna manera, nos hagan transitar por ese escenario de una manera más fácil. Pongo un ejemplo. Se plantea muchas veces cuánto nos está costando la sociedad los ERTEs. La pregunta sería cuánto nos iba a costar a la sociedad que todas esas personas, incluidas las empresas, por cese de actividad, fueran a un escenario de las empresas no pagar impuestos, no cotizar a la Seguridad Social y los trabajadores, que en estos momentos en la provincia pueden ser en torno a 18.000 o 20.000 que están en ERTE, que fueran directamente a las cifras del paro. Por lo tanto, yo en esa pequeña broma de entre lo malo y lo peor, siempre me quedo con lo malo. Lo peor, intento orillarlo. Y yo creo que por ahí es verdad que la dificultad del que le toca gobernar, que no me gustaría estar en su pellejo, tanto en Madrid como en Sevilla, a nivel andaluz, es afrontar algo que no tiene precedentes. Y eso es lo que está teniendo un poco de... No sé. Es lo que tenemos. de que podamos tener un ejercicio último de empatía con la clase política, porque es verdad que entre todos tenemos que hacerlo y no dejar solo en sus manos la solución de los temas. Pero bueno, ahí tenemos que estar. La unidad, la generosidad, la solidaridad, esos términos que tú... Y muchas mesas de trabajo, muchas mesas de diálogo, muchas mesas de negociación. Creo que todos aprendemos y todos necesitamos que otros nos hagan ver las cosas. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque vamos a conectar con nuestro compañero Natanael. Qué importante, ¿verdad, Javier? Los jóvenes empresarios son... Sí, sí, básicos. Exactamente. Es la cantera, es el futuro, el presente y el futuro. Pues sepan que la Asociación de Jóvenes Empresarios ya ha otorgado sus premios. Estamos y vamos a tener hoy en el programa a los dos premiados y nuestro compañero Natanael está concretamente con Rafa Vera, ganador del premio AGE a la trayectoria empresarial. Muy buenos días, Nata. Pues sí, compañera, como bien dice la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Cádiz que ha dado, ha otorgado sus premios, los premios Una Mar de Empresas 2020 de AGE de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia y estamos con uno de los galardonados, de los premiados, concretamente con Rafael Vera, quien damos la bienvenida. Muy buenas, Rafa. Hola, ¿qué tal? Bueno, Rafa, Rafa Vera que representa, que está aquí como parte de Virgin Animation, una empresa que está afincada en rota y que lo que hace son animaciones en 2D, en dos dimensiones. Rafa, bueno, está bien el reconocimiento. Son unos tres años, ¿no?, los que lleváis funcionando y, bueno, ya un premio a la trayectoria, a la mejor trayectoria empresarial. Sí, de hecho, el año pasado recibimos el premio a Empresas de Mejor Creación en los Premios Andalucía Emprende y este año, que ya hemos pasado los tres años, pues hemos recibido el de mejor trayectoria y, bueno, básicamente lo hemos recibido, creo, por todo lo que hemos hecho en esa corta trayectoria que llevamos, que hemos pasado de hacer pequeños vídeos de publicidad a trabajar en largometrajes y series de televisión de nivel internacional. Estamos hablando de Virgin Animation, concretamente, bueno, es una empresa especializada en la producción y servicios de animación 2D, como hemos dicho, bueno, para producciones internacionales de cine y de televisión. Bueno, hay series que ustedes pueden reconocer, pues, por ejemplo, la serie de animación de Jerónimo Stilton, de ese ratoncito investigador, periodista que va viajando por el mundo con la familia, o incluso también la película Buñuel en el laberinto de las tortugas, que además ha recibido la producción ganadora del Goya, del Premio Goya 2020, a la mejor película de animación. Bueno, decías que un periodo corto de tiempo, pero intenso, ¿verdad? Muy intenso, muy intenso, pero bueno, muy ratificante, al fin y al cabo. Hemos pasado, ya te digo, de hacer muy pequeñas cosas a hacer cosas muy grandes, que era un poco nuestro objetivo, y ahora realmente nuestra trayectoria sigue creciendo y lo que queremos es hacer nuestro propio contenido, pasar de hacer un poco servicios para otros, que es lo que hemos hecho hasta ahora, para hacer nuestras propias series de televisión, nuestro propio contenido infantil para distintas plataformas y en ellas estamos ahora mismo. Bueno, un camino corto pero intenso y sobre todo un camino que nos cuenta también prometedor y con ganas y con bastantes expectativas. Sí, sí, totalmente, ahora mismo se está viendo con la lamentable situación que tenemos que el mundo es un lugar global y que ahora mismo hay más ventanas que nunca para poner contenido, sobre todo audiovisual, y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad que nos están dando la situación para tratar de llegar a más mercados, a más públicos y a partir de ahí puede empezar a hacer cosas desde aquí, desde acá y de derrotas para el resto del mundo. Una cuestión que yo creo que es importante que están trabajando a nivel internacional desde Cádiz que también, Rafa, se rompe un poco el mito, bueno, la losa esa de no poder, de no romper las fronteras, de traer el camino y ahora con el teletrabajo y toda la globalización quizás es más fácil. Sí, realmente nosotros, yo estudié animación en Canadá, por ejemplo, y ahí fue un poco donde me di cuenta de que si lo hacía desde Canadá y podía contactar con empresas españolas y demás, ¿por qué no hacerlo desde España para empresas de Canadá y dentro de España qué sitio mejor que Cádiz, mejor que Rota para vivir y para poder desarrollar una empresa de este tipo? Así que eso fue un poco el punto de partida y pues nos alegra ver un poco que sirve un poco de referencia para otras personas que puedan querer montar una idea de negocio que sepan que hoy en día con internet se puede llegar a donde quieran. Y con ganas, me imagino también. Sí, sobre todo eso, muchas ganas, muchas ganas. Hay que decir que el premio a la mejor trayectoria empresarial de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Cádiz pues se entrega y está destinado a reconocer el esfuerzo, la consolidación del negocio y la trayectoria empresarial de una empresa de la provincia y la implantación en el mercado. Bueno, caminos que se abren, también decimos que hay más empresas que no soy un caso esporádico, que hay más empresas que están abriéndose ese camino a nivel internacional y creando esa industria en la provincia de Cádiz. Me imagino que también ya os sirve de espaldarazo la propia, vuestra propia experiencia pero también otros caminos abiertos a lo menos anteriormente. Claro, realmente Cádiz aunque parezca mentira por ejemplo el año pasado como te decía los premios Andalucía Emprende fue la provincia que más empresas se apuntaron a esos premios casi doblando a la otra provincia, más de 60 empresas y aquí pasa un poco igual hay muchas empresas desarrolladas en Cádiz con mucho potencial internacional y eso en cierta manera nos llena un poco más de orgullo a la hora de poder decir que hemos sido nosotros los que al final hemos ganado pero realmente la provincia tiene muchísimo potencial y de lo que se trata es de empezar a romper ya esos estereotipos que yo creo que más nos los imponemos nosotros que desde fuera y si desde aquí poco a poco nos lo creemos y pensamos que podemos y poco a poco vamos demostrando lo que se vale Cádiz tiene un potencial y Andalucía en general que no tiene mucho sitio más en España. Y para que la audiencia tenga claro el trabajo que realizáis ¿cuál es la función? ¿cómo desarrolláis el trabajo? Si alguien pone la tele y ve la serie Jerónimo y Stilton ¿cuál es la función vuestra? Pues nosotros sobre todo lo que hacemos son servicios especializados de animación 2D dentro de una producción hay distintas fases está la del desarrollo de personajes storyboard layout animación coloreado en fin y nosotros lo que ofrecemos son todo ese tipo de servicios especializados y dependiendo de la producción participamos en una serie de servicios o en otros por ejemplo en Muñuel lo que hicimos fue el coloreado de dibujo digital en Jerónimo y Stilton lo que hicimos fue limpieza y coloreado de dibujo y de fondo y entonces lo que ofrecemos son distintos servicios para que en cada producción tengamos un equipo especializado que se encarga de esa parte en concreto Y ahora estáis planteando abrir más bueno más mercado con las producciones propias no te voy a preguntar que desvele los proyectos que tenéis en mente o si vamos no sé si quieren darnos la exclusiva pero ¿hacia dónde vas encaminado? Es decir ¿va un poco en la línea que estáis trabajando ahora o estáis explorando caminos nuevos? Pues realmente estamos digamos pasando al siguiente nivel como te decía antes estamos ahora mismo prestando servicios o hemos prestado servicios a otros pero siempre un poco cuando te dedicas a esto lo que quieres es desarrollar tus propias ideas y tus propios proyectos y entonces ya estamos empezando a eso estamos desarrollando ya dos ideas concretas una en una serie de libros infantil otra en una serie de televisión infantil que ya está en desarrollo y en preproducción y aparte seguimos desarrollando otra serie para una plataforma que no puedo comentar y trabajando aparte en servicios que es con lo que financiamos un poco la actividad continua la actividad diaria pero ya desarrollando esos proyectos que nos llenan de ilusión porque quieras que no es lo que al final quieres Se trata también a lo mejor de invertir ese trabajo diario lo que vais recibiendo por el trabajo diario invertirlo después en algo que puede repercutir de mayor manera claro lógicamente y con proyectos mayores Eso es al final los héroes del audiovisual son los productores que son los que montan el proyecto y lo ponen en pie y hombre desde aquí pues también queremos agradecer mucho a los productores que han confiado en nosotros para prestarles esos servicios que sin ellos no podríamos haber participado pero claro nuestra intención nuestra inquietud es llegar a ser productores llegar a ser los que monten ese proyecto y que al fin y al cabo pues puedan tener sus ideas vistas en una pantalla en televisión en cine donde sea Rafa hay una cuestión que ya entrando en el trabajo en vuestro en la materia y sobre todo en el público que lo recibe que a lo mejor muchas personas que están viendo esta entrevista en casa se piensan que la animación es cosa solo infantil también es otro de los mitos sobre todo porque tampoco en origen la animación es dedicada a niños hay un periodo en el que sí a lo mejor se concentra pero también eso es romper algunos prejuicios de muchas personas a lo mejor efectivamente ahí podríamos decir que Disney ya lo hemos hecho demasiado mal a lo largo de la historia demasiado asociar lo que es animación al cine de Disney cuando realmente ahora mismo en Netflix por ejemplo o en Amazon o en cualquier otra plataforma hay mucho contenido de animación que está encaminado directamente a adultos y bueno ya nos hablamos desde los Simpsons o de otras series que se han hecho a lo largo de la historia que era realmente una serie para adultos lo que pasa es que la animación no deja de ser un medio no es un género es un medio con el que hacer cine y en este caso pues como tú dices se puede hacer para todo tipo de público bueno pues caminos que se abren y además con este reconocimiento que yo creo que también es importante como espaldarazo como respaldo de cara a encarar el futuro que incluso desde la propia provincia desde el propio lugar te reconozcan el trabajo realizado también puede ser bastante importante hombre estas cosas siempre por un lado llenan de orgullo y por otro lado siempre sirven un poco de impulso de decir mira pues estamos haciendo las cosas bien porque nos lo dice gente que no está diariamente con nosotros y sobre todo porque competíamos con empresas que no son de nuestro sector estamos más acostumbrados a premios a nivel de hemos ganado un festival de cortometraje un festival pues de cine o algo así pero claro ganar en todo tipo de sectores pues quieras que no te impulsa un poco a decir mira pues vamos por el buen camino y así hay que seguir y Rafa yo también habrá también muchos jóvenes empresarios o emprendedores que quieran empezar a montar su negocio no es fácil yo creo que no es fácil pero que tampoco desista no sé cuál es el mensaje que le puedes hacer llegar bueno nosotros por ejemplo cuando hemos hecho talleres de emprendimiento y demás siempre el consejo que yo intento dar es que se puede claro que se puede y aparte de ganas como tú decías antes yo creo que lo importante es que la idea de negocio el negocio en sí la fuente de financiación que todo lo que estructura el negocio esté muy bien montado que no se lancen a montar algo simplemente por la necesidad sino que lo piensen bien hoy en día hay muchas herramientas como es Andalucía Emprende la asociación de empresarios y demás que te pueden echar una mano en ver si tu idea realmente es rentable es viable y una vez que tengas todo eso claro entonces lánzate y ya a por todas pero primero que los pasos previos estén bien pensados porque si no te va a costar y luego pues puede ser peor la caída pues te agradecemos que hayas estado con nosotros este ratito contando el proyecto y sobre todo después de recibir este premio este premio a la mejor trayectoria empresarial Virgin Animation Empresas como decimos afincada en rota premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz muchas gracias Rafael a vosotros muchas gracias pues compañera ahora venimos en un ratito con más protagonistas y más premiados de la Asociación de Jóvenes Empresarios pues te esperamos Nata muchísimas gracias y enhorabuena a Rafa Vera yo sigo aquí con Javier pero nos tenemos que marchar a publicidad Javier enseguida comentamos un poquito esto que hemos escuchado la publicidad manda vemos unos minutos de información comercial y regresamos enseguida en Ángulo Abierto hasta ahora 10 y 3 de la mañana seguimos hablando de economía y empresa con el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz Javier Sánchez Rojas Javier bueno hemos visto el caso de Rafa Vera este ganador a la mejor trayectoria de la Asociación de Jóvenes Empresarios él ha dicho muchas cosas interesantes entre ellas pues bueno empresas jóvenes que tienen que abrirse camino en el mundo internacional a nivel internacional para hacerse hueco en el mundo empresarial tenemos muchos ejemplos en la provincia de Cádiz muchos y cada día más y esta generación viene apretando de una manera que a mí me hace tener mucha ilusión mucha potencia en el futuro yo a Rafa tuve la oportunidad de entregarle el premio este que que estaban refiriendo en la entrevista y hizo una intervención magnífica que terminó con una frase rotunda que ha insinuado o que ha orillado en la entrevista con Nathanael y es que desde Cádiz al mundo se puede por lo tanto me quedo con ese titular yo creo que animo a la Asociación de Jóvenes Empresarios a que cada año haga esto es uno de los pocos días en el año en donde ellos se miran hacia adentro y eligen a quien puede servirles de guía y creo que los dos premios de este año son muy interesantes les debo una visita porque he tomado la buena costumbre cada año a los premios y también a los finalistas de en cuanto puedo generar una visita primero por darles las gracias a ellos hacerles un modesto reconocimiento personal y segundo aprender mucho de ellos esa savia nueva creo que va a cambiar a la faz de la provincia importante Rafa decía y hablaba también de esa potencialidad que tiene la provincia de Cádiz y por supuesto sus empresas ¿cómo se puede sacar Javier el máximo rendimiento al potencial que tiene Cádiz? Bueno yo creo primero con algo que es intangible y que Rafa lo practica muy bien y el otro chaval que es de Chiclana también de la empresa Teacampa que es el otro premiado del glamping concepto de camping con glamour glamping que es digo el intangible perdiendo el miedo fuera los falsos complejos fuera el freno de mano que nos ponemos a la hora de salir con ciertas esos conciertos complejos y tal creo que somos capaces de hacer las cosas como ellos demuestran como el que más incluso mejor en muchísimas ocasiones y por lo tanto yo este tipo de entrevistas como el que ha hecho el compañero Nathanael la mandaría en dos direcciones una a los centros escolares de FP y de jóvenes en donde puedan tener un modelo en donde mirarse de un chaval de rota que lo pueden tener muy cerca y se lo mandaría también muy bien editado al llamado derrotista gaditano al que ve pegas y todo solo digamos horizontes negros eso demuestra que es posible que no hay que tener tampoco batas del laboratorio permanentemente muchas veces hablamos de la investigación del I más D como si fuera algo inalcanzable o algo que solo se hace en no sé qué sitios que parece la NASA no estamos hablando de creación de riqueza y empleo a través de la aplicación de nuevas tecnologías o a través de nuevos conceptos de turismo como es el glamping tan fácil y tan complicado a la vez como eso pero creo que ellos demuestran que tenemos una generación ahí que viene detrás una cantera empresarial que creo que nos va a ayudar muchísimo a cambiar esta provincia pisando fuerte y qué suerte qué suerte que tiene Cádiz desde luego que sí bueno hablamos como saben a lo largo de este ángulo abierto de economía hablamos de empresa con el presidente de los empresarios gaditanos hay que decir que para dinamizar la economía y para dinamizar también los servicios básicos la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el plan Andalucía en marcha valga la redundancia con 769 millones de euros en un horizonte de tres años vamos a escuchar esta información 769 millones de euros en un horizonte temporal de tres años es el montante económico para la provincia de Cádiz incluido en el plan Andalucía en marcha activado por la Junta para dinamizar la economía y los servicios básicos contra los efectos de la crisis sanitaria por la COVID el vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín ha presentado la iniciativa a los representantes de la sociedad civil gaditana en un acto celebrado en el Museo Provincial en el que les ha animado a presentar proyectos para un plan que seguirá abierto según el responsable del gobierno andaluz se incluyen actuaciones en materia sanitaria de fomento educación y deporte e infraestructuras de agua entre los proyectos ya previstos para beneficiarse de esta inyección económica se encuentran la nueva depuradora de Puerto Real que se licitó hace unos días y la terminación de las obras del tranvía de la Bahía de Cádiz además de la carretera entre Medina y Paterna con licitación prevista antes de final de año otras infraestructuras en el campo de Gibraltar obras de reforma de distinta envergadura en centros sanitarios y la nueva sede judicial de Algeciras no son proyectos que vengamos hoy a anunciar son proyectos que muchos de ellos ya se están ejecutando se han licitado se han adjudicado y están en marcha las obras con lo cual eso significa también una garantía de que todos los demás pues se van a ir poniendo en marcha y muchos de ellos la inmensa mayoría se licitarán antes del final de este mismo año a nivel andaluz se han planteado hasta 345 proyectos para su ejecución enmarcados en este plan los 769 millones de euros provienen en parte de subvenciones de la Unión Europea de fondos propios de la Junta de Andalucía y de la colaboración público-privada Bueno pues Javier ¿cómo se valora este montante económico que viene como decía a dinamizar la economía gaditana con 769 millones de euros? Yo creo que es una apuesta importante es una concentración de recursos que va en paralelo debe de ir irá en paralelo a digamos a la actividad presupuestaria normal y que debe de meter en carga obras en ese acto que tuve la oportunidad de estar se me adivinaba por ahí en alguno de los planos había una amplia representación del sector de la construcción de la provincia como es lógico y ellos planteaban la necesidad de incrementar la colaboración público-privada la puesta en carga que es una expresión de ese sector de obras de obras públicas porque eso es una manera de reactivar de recuperar pulso económico estamos hablando de en este caso fíjese otra diferencia volviendo a la entrevista hace un rato otra diferencia con la crisis del 2008 donde veíamos a la construcción como un problema fue injusto lo que se dijo del sector pero bueno se vio como un problema y ahora es una de las palancas de recuperación que es la rehabilitación y la obra pública lobistas de hospital lobistas de carretera lobistas de depuradora de aguas por lo tanto hay que anticipar y acelerar todos esos procesos para que la respuesta llegue a tiempo no el proceloso mundo de la burocracia no se coma las buenas intenciones yo creo que en este caso se puede decir aquello lo que abunda no daña la movilización de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos y todo lo que puedan hacer las comunidades autónomas y los ayuntamientos va a ser agua de mayo espero para la recuperación lo decía el presidente de los empresarios gaditanos en un momento en el que tantos sectores lo están pasando mal la construcción precisamente está sacando pecho vamos a ver cómo este sector se está recuperando y está siendo como decía Javier Sánchez Rojas palanca la construcción en la provincia de Cádiz vive un momento de esperanzadora recuperación superada la crisis de finales de la década pasada que ocasionó un terrible reajuste empresarial y laboral el sector ha vuelto a recobrar el pulso de su actividad y de algún modo su importancia en la economía gaditana el sector no anda mal la verdad es que con la que está cayendo en estos momentos en donde hay sectores que lo están pasando tan mal el sector está razonablemente bien y en la expectativa una tendencia positiva que se ha hecho más evidente en los últimos meses un periodo en el que el ritmo de actividad recuperado se ha visto reflejado en las grúas que han vuelto a formar parte del paisaje cotidiano o en las cifras de ocupación tan solo en el último medio año la construcción habría sacado de las listas del paro a casi 4.000 trabajadores El sector lo que traía era una inercia positiva recuerdo que antes del mes de marzo hablábamos de una pequeña desaceleración pero que la achacábamos a la normalidad del comportamiento lógico del mercado que contábamos con ella y el sector lo que ha hecho es recuperar esa inercia que traía después del parón que todo nos ha cogido de sorpresa y de momento hemos recuperado un poquito el pulso Nuevas promociones de vivienda y operaciones de obra nueva en toda la provincia que incluso han llegado al caso particular de Cádiz Capital habitualmente dedicada a la rehabilitación de viviendas casi en exclusiva Lo que ha habido en los últimos tiempos es el fruto de una mejor situación económico-financiera en general y de las empresas también eso unido a que la capital Cádiz se ha convertido en un destino muy apetecido por un perfil de clientes muy particular es lo que está haciendo que se estén viendo nuevas promociones No obstante y aunque se muestran prudentes ante el panorama general provocado por el coronavirus desde la Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz apuntan a una visión optimista del futuro con una apuesta decidida y de mayor colaboración público-privada Al margen de la importancia de impulsar la obra pública general desde FAEC apuntan a la conveniencia de desarrollar planes de vivienda como el programa Vive de la Junta para favorecer la necesaria actividad y el pulso que requiere la construcción Bueno, pues un motivo para alegrarnos ¿verdad Javier? Sí, además como ves aprendo de ellos permanentemente y he recitado ante la lección que he aprendido del sector de la construcción sin saber que venía pero quiero hacer un comentario si me permite Como supuesto Igual que en la anterior crisis se fue injusto con el sector de la construcción y el inmobiliario parecía que era el culpable de todos los males que tuvimos ahora estamos a punto de cometer un error parecido con el sector de la hostelería y yo quiero romper una lanza por el sector de la hostelería la pequeña la mediana y la grande si miramos en la hemeroteca del verano en ni un solo establecimiento hotelero ha habido que cerrar por un problema de contagio de coronavirus y teóricamente o en la práctica y estaban todos los que nos visitaban o la mayoría de los que nos visitaban el pequeño negocio de hostelería y el pequeño restaurante y el mediano nos han salvado el verano nos han salvado un sector que es extensivo en mano de obra nos ha hecho ser más felices no podemos ahora convertirlos en el chivo expiatorio porque donde ha habido además escenarios que han trascendido a la opinión pública no eran dentro del ámbito del trabajo sino dentro del ámbito pues del ciudadano como yo como tú que se mueve en cualquier sitio y que en cualquier sitio puede contagiarse por lo tanto sí apelo a la responsabilidad tanto de la clase dirigente la clase política como de la ciudadanía de que somos todos de que no convirtamos al sector de la hostelería en el peligroso en el culpable en el sospechoso de que detrás esté no lo que está detrás de nuestra pandemia aparte del puñetero virus con perdón que es el culpable quizás está en los comportamientos de ciertos ciudadanos que lo harán en un campo de fútbol lo harán en un hotel o en un restaurante o en la puerta de su casa y eso es reprobable pero no el sector efectivamente quizás se les está condenando injustamente sin duda y me parece lamentable y sobre todo injusto y tremendamente peligroso porque lo que hay detrás de la crisis del sector de la hostelería es una importante crisis en el empleo por lo tanto estamos jugando nunca mejor dicho con las cosas de comer totalmente Javier la pandemia por el coronavirus ha revelado vulnerabilidad en los sistemas de producción y en el funcionamiento de las empresas en el funcionamiento interno de las empresas en muchas hasta que se declaró la pandemia hasta mediados de marzo casi la mitad de las empresas carecían de plan de contingencia algo que ahora supongo que se habrán puesto las pilas de cara al futuro sí porque el golpe ha sido muy gordo y por lo tanto primero hubo que parar y sobrevivir y ahora nos toca ordenar por eso el debate yo creo que nosotros todos en la pandemia no teletrabajamos en la pandemia telesobrevivimos por lo tanto ahora hay que ordenar desde la negociación colectiva al teletrabajo ahora hay que ordenar como afrontamos por ejemplo en una plantilla de una pyme donde aparece un contagio pues ya ahora tiene que haber hay un plan de contingencia que dice la mitad de la plantilla a casa o el seguimiento de cómo actuar y sobre todo y mucho más si es una empresa que tiene contacto con un público digamos de venta puntos de venta pero vuelvo a lo mismo difícilmente recordarás porque no lo ha habido gracias a Dios industrias edificios en construcción sitios de mano de obra digamos amplia de mano de obra extensiva en donde haya habido contagios por lo tanto el contagio donde se está poniendo las prevenciones y las precauciones y el gel y los equipamientos de protección etcétera etcétera se le para donde no se le para donde hay relajación y desde luego eso no ocurre en el ámbito empresarial salvo excepciones que en este momento creo que están en la mente de todos pero que no son la muestra no son los empresarios a los que yo represento ni a los que creo que te estás refiriendo en la pregunta por lo tanto creo que ahora toca ordenar y sobre todo creo que estamos escribiendo un libro para que en la próxima haya manual de qué hicimos dónde nos equivocamos y dónde acertamos porque hemos acertado en cosas por supuesto que sí está claro que estamos ante una situación temporal afortunadamente esperamos que sea lo más corta en el tiempo posible pero el futuro la verdad es que va a depender de las medidas que se tomen ahora de cara a los próximos meses ¿están siendo las correctas Javier? yo creo que la voluntad es de acertar de todo el mundo otra cosa es que se puedan ser más tener más fortuna o no a la hora de elegirlas por ejemplo lo que me refería hace un rato de los ERTE yo creo que tener que reproducir el escenario de incertidumbre que da una mesa de negociación abierta y que uno dice A el otro dice B y el otro dice C para ver si se renuevan o no los ERTE cada tres meses pues yo creo que es mucho más pragmático una vez negociado una vez visto tiremos el balón para adelante como decía en el ejemplo de Alemania hasta final de diciembre del 21 y que bonito será que en mayo nos dijeran y ojalá en mayo nos dijeran esto ha terminado y por lo tanto fuera todo lo que está eso creo que evita incertidumbres y por lo tanto añadiría confianza que es la palabra de oro que tenemos que recuperar como ciudadanos y como actividad económica confianza y creo que se está acertando en las políticas de liquidez creo que se está acertando en hasta ahora no es subida de impuestos pero hay ruido también ya de vaticinio de algunos de que los próximos presupuestos van a ir subidas de impuestos yo creo que ahí en esas medidas nos podemos equivocar como sociedad entonces creo que lo que dure esto tenemos que ampliar eso que decía también hace un rato la altura de mira la generosidad la supervivencia aquello que era un precioso eslogan y es que no se quede nadie atrás pero ya van 1500 empresas desaparecidas por lo tanto ya estamos dejando gente atrás ya llevamos más de 50.000 muertos aunque no los veamos ya estamos dejando gente atrás es impepinable que estamos en una nueva dinámica del mundo de esa globalización de la que hablaba Natanael con Rafa y que eso hay que afrontarlo quizá respondiendo de otra manera porque Ana el problema es que nos han cambiado el temario nos han cambiado las preguntas y por lo tanto aquella sociedad que primero encuentre las respuestas sea periodista empresario o jardinero la primera sociedad que encuentre las respuestas a los nuevos escenarios será la que sobrevive a la que avance y yo quiero que la nuestra esté en esa en esa liga y creo que por lo tanto reflexiones compartidas escenarios de diálogo y no de confrontación aportarán mucho más valor Javier hablamos de esa fortuna o de esa fortuna de esas medidas que se ponen en marcha por parte del gobierno nosotros hemos tenido casos y hemos entrevistado a muchísimos autónomos que han entrado en el programa cuando era el mirador especial coronavirus quejándose muy mucho porque decían que para ellos las medidas para nada eran las correctas autónomos que son digamos la base y la solidez pues bueno de nuestra economía 3 millones de autónomos nada más y se tardó en atender y se tardó en responder es verdad que yo ahí quiero tener la empatía que decía antes de que los frentes que ha habido de Catajar han sido durísimos y todos a la vez y ha sido un golpe es como intentar parar un tsunami uno puede ir ola a ola parando el agua pero no un tsunami por lo tanto una vez pasado el tsunami ahora tenemos que intentar por ejemplo no abrir debates como que los autónomos se les va a modificar las tarifas de cotización porque el problema que nos tenemos que preguntar ahora o la pregunta del millón sería tenemos los mismos no en cantidad sino en calidad tenemos los mismos autónomos que antes de la pandemia yo creo que no tenemos unos autónomos mucho más débiles tenemos unos autónomos que algunos no han podido volver a la actividad tenemos unos autónomos en donde como decía antes si la actividad económica la demanda de los ciudadanos no requiere servicios y tal pues que están en un 40 50 60% de caída de actividad por lo tanto lo que hay que hacer no es sobrecargarlos ni de cotizaciones que no deja de ser un impuesto ni de impuestos directos y ahí es donde nos podemos equivocar en eso yo creo que COE y Cepime están haciendo un esfuerzo importantísimo yo creo que la capacidad de diálogo demostrada por COE y Cepime es incuestionable también por UGT y comisiones lo digo con toda con toda solemnidad y siempre evoco la primera lo primero que tengo en la memoria de la pandemia nos encerramos el sábado 14 de marzo el lunes 16 de marzo ya había un acuerdo de diálogo social UGT comisiones obreras COE y Cepime para los temas de ERTE y digamos cómo afrontar lo que se vaticinaba que venía se quedó corto bueno ahora estamos en otro escenario pero creo que la aplicación del diálogo social de lo que se aporta desde la negociación en mesas como esta es mucho más importante que titulares de prensa en donde uno muchas veces tiene la sensación y está feo que lo diga yo aquí pero muchas veces uno tiene la sensación de que se hace política declarativa y no política de gestión y política de afrontar lo que los ciudadanos necesitan yo creo que ahí también tendremos que encajar entre todos porque los políticos y quizá yo he cometido ese error en esta entrevista alguna vez y pido disculpas hablar de ellos como si fueran una cosa aparte los políticos son de nuestra sociedad los políticos salen de nuestra sociedad y por lo tanto tienen las bonanzas y las maldades que podamos tener todos los ciudadanos y por lo tanto creo que ahí el esfuerzo y el requisito sin ecuánum no salimos de esta es unidad es desde la discrepancia que es legítima pero unidad y mirada a donde tenemos que ir que en este caso es solucionar el virus solucionar el problema de salud y también el económico no sé si ese es el antídoto para la supervivencia de las empresas porque el horizonte que tenemos por delante por lo menos el próximo trimestre y comienzos del 2021 es un tanto complejo el mayor antídoto en estos momentos parafraseando al presidente de los empresarios de Andalucía mi presidente y amigo Javier González de Lara es el banco de tiempo creo que todos necesitamos comprar tiempo y comprar tiempo ¿cómo se hace? pues aplazando impuestos aplazando digamos compromisos que pongan en dificultad esa viabilidad de las empresas poner las empresas en el centro de las decisiones y no en la diana que es distinto porque poniendo las empresas en el centro de las decisiones a todo lo que tienen en el entorno las empresas proveedores y clientes tienen detrás empleo y esa es la única manera en nuestro modesto entender de salir de esta es decir sería ilógico pensar que solo nos vamos a dedicar a atacar el virus y que cuando tengamos arreglado el virus tengamos destrozada la economía yo no sé ya que tenemos que decir para ver que tenemos muy cerca el destrozo económico caída del 12,8 del PIB no hay antecedentes desde la guerra civil por lo tanto no es de antes de ayer no es la crisis del 2008 y todos los hitos que contaba antes por lo tanto frente a una realidad que viene muy oscura no podemos caer tampoco en el pesimismo que nos lleva a bajar los brazos no hay que subir los brazos hay que apretar los dientes y hay que marcarse el objetivo de llegar a la orilla y no dejar de nadar pero nos queda todavía trecho y hay que entre todos buscar la manera de cómo lo hacemos más eficaz y mejor porque hasta ahora es verdad que los rendimientos o las cifras digamos de los estudiosos no nos están precisamente indicando que vayamos del todo bien no vamos a perder el ánimo los empresarios creo que en eso la resiliencia de la empresa es evidente para poner en marcha decía Rafa hace falta mucha constancia mucha perseverancia y para mantenerla todavía más desde luego que sí bueno pues sepan que la confederación de empresarios de Cádiz ha puesto en marcha un ciclo de conferencias telemáticas eso sí de ellas y de otros asuntos por supuesto relacionados con la economía y con la empresa vamos a hablar después de la publicidad volvemos enseguida seguimos charlando durante estos minutos con Javier Sánchez Rojas presidente de la confederación de empresarios de la provincia de Cádiz y antes de marcharnos a publicidad les decía que la CEC había organizado un ciclo de conferencias telemáticas como no puede ser de otra manera en estos momentos en las que se va a hablar de muchos temas y uno de ellos ha sido por supuesto los efectos de la pandemia en la economía habéis contado con la presencia especial del ex ministro de agenda Cristóbal Montoro sí y ha sido una respuesta a no poder hacer la convención que nos tocaba este año como sabes Ana los años alternativamente hacemos una convención que es reivindicativa y de pulsión y alternativamente los siguientes años la noche de la empresa que es más festiva y más de reconocimiento a la actividad empresarial a los empresarios en este caso el formato y el COVID nos ha hecho evolucionar a ese formato digital y hemos ido a tres escenarios el contexto económico y empezó con una conferencia coloquio diálogo entre precisamente el que citaba Cristóbal Montoro y José Carlos Díez otro insigne economista de distinta orientación digamos de manera de afrontar los problemas y ese debate nos parecía que era enriquecedor de hecho lo fue y ahora tenemos el de la pandemia y el de un poco la resiliencia la autoestima lo que nos tenemos que buscar cada uno para ver cómo combatimos digamos los momentos de debilidad y tenemos a dos insignes psicólogos esta semana y culminará la semana que viene hablando de futuro y de lo que nos viene y lo que nos viene es el Big Data la inteligencia artificial la transformación digital que todos estamos viviendo aunque no nos demos cuenta yo creo que ya eso de hablarle a una máquina o que una máquina te hable o de vernos en pantallas yo creo que ya estamos hasta saturados algunos entonces creo que nos parecía un escenario de aportar valor reflexión diálogo una vez más al ámbito empresarial y tengo que decir que está abierto a todo el que quiera inscribirse y la página web de la confederación en empresariosdecadiz.es lo puede hacer aunque no si nos está viendo ahora y aunque no sea empresario lo hemos hecho queriendo abierto a toda la sociedad así que el que tenga interés en los temas por ejemplo de psicología que es la de esta semana el jueves a las 6 de la tarde en la página web empresariosdecadiz.es se puede inscribir pues ya lo saben nosotros vamos a continuar Javier y hemos conocido en el primer bloque del programa el caso de Rafa Vera que había sido ganador del premio AGE a la mejor trayectoria empresarial y ahora vamos a irnos con el segundo premiado está con él mi compañero Natana del Bello él es Alberto Gallardo que ha logrado el galardón a la mejor iniciativa emprendedora hola de nuevo Nata cuéntanos pues sí el segundo de los premiados de los galardonados por la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Cádiz por AGE y en este caso estamos con Alberto Gallardo muy bueno Alberto muy buenas ¿qué tal? Alberto que viene en representación de su empresa desde Acampan que bueno la verdad que es una iniciativa bastante innovadora dentro de un sector muy concreto que a lo mejor en un principio parece difícil innovar les cuento antes de entrar para que la audiencia sepa de lo que estamos hablando una empresa de Acampa especializada en la realización de alojamientos alternativos para la naturaleza cabañas y tiendas de camping pero con diseños especiales un concepto que a lo mejor es el glamping camping con glamour bueno más o menos explícamelo tú es el concepto glamping que glamping viene del camping con glamour nosotros entonces lo que hacemos son alojamientos turísticos de manera totalmente sostenible e intentando también que no haya ningún impacto sobre el suelo es decir nosotros hacemos unos tipos de tiendas de campaña que son también desmontables y una vez que desmontamos no dejamos ningún impacto sobre el suelo nuestra idea es unir el diseño confort y sostenibilidad para crear todo este tipo de glamping claro hablamos de glamping si a usted bueno pues es aficionado a realizar y a salir los fines de semana y hacer camping no son bungalows tampoco no es claro es un híbrido entre bungalows y tienda de campaña pero todo de lujo nosotros lo que intentamos es que nuestros clientes lleguen al camping solo con una maleta y ya se encuentran la cama hecha aire acondicionado nevera y todo tipo de comodidades como si estuvieras en un hotel pero en un camping bueno pues concretamente el premio a la mejor iniciativa empresarial de la asociación de jóvenes empresarios de la provincia de Cádiz pues que va destinado a reconocer la iniciativa originalidad e innovación de un proyecto empresarial de un joven o grupo de jóvenes en la creación de una empresa en este caso en la provincia de Cádiz ¿cómo está siendo el comienzo? ¿cuándo lo habéis fundado? recientemente claro nosotros llevamos aproximadamente entre estudios de mercado prototipos y ya poniendo un poco en marcha llevamos un año y medio aproximadamente este verano ha sido cuando hemos dado el paso a instalarnos en diferentes campings y ahí es cuando hemos hemos notado que había habido cierto interés por parte del público y bueno la verdad que hemos tenido un verano muy muy al principio muy loco porque por culpa del confinamiento no pudimos fabricar y entonces tuvimos que fabricar y montar los campings árabes y bueno fue costó pero bueno al final mereció la pena la verdad hemos tenido un verano bastante positivo ¿y qué tipo de clientes? ¿a quién va dirigido al público en general? ¿cualquier persona que está en casa y puede acceder o puede comprar una tienda de este tipo o más a establecimientos de camping de hostelería hosteleros? nosotros nos dirigimos a bueno a todo tipo de público pero nuestros fuertes son los clientes que tienen terrenos que quieren explotar ellos entonces nosotros aparte de fabricantes de tiendas de campaña sí también creamos un proyecto cogemos un proyecto desde cero y buscamos licencia le buscamos al cliente la licencia y todo lo relacionado para dejarle las manos en llave y ya él pueda explotar digamos su negocio también tenemos otro tipo de clientes como son los campings que quieren instalar nuestras tiendas para explotarlas ellos y el particular que quiere tener en su pequeño terreno jardín una tiendecita de las pequeñas o de las que sea para bueno pues para disfrute de sus familiares y amigos tampoco Alberto tampoco me imagino que habrá que habrá fronteras para expandir el negocio o para llegar con el producto no de hecho nosotros ya estamos empezando a distribuir a Portugal que lo tenemos ahí cerquita y ya también se están poniendo en contacto gente desde Grecia Francia incluso Inglaterra y estamos ahí contactando con ellos de qué forma más positiva podemos tratar con ellos y para entender un poco también en qué funciona en qué consiste esto del ramping de ese camping con glamour ¿cómo puede acceder? es decir cualquier camping yo puedo ir nosotros podemos ir a un camping y estar en una de esas tiendas es decir que tenga glamour no significa que se encarezca a lo mejor hombre a ver ofrece unos servicios más ofrece unos servicios extras como la vas de camping con el tipo de colchón que nosotros usamos son colchones muchísimo más cómodos que todos los demás muchísimo más amplios aire acondicionado tienes una nevera o sea no vas de no vas como ibas de camping con tu madre de pequeño que ibas con el camping gal camping lula tienda no esto es ya te digo solo vas con una maletita como si fueras a un hotel es la comodidad de un hotel pero en un camping ¿qué perspectivas tenéis de aquí en los próximos años? ahora mismo estamos teniendo un volumen de ventas bastante grande desde que hemos pasado el verano y la gente ha visto como estamos funcionando y ahora mismo somos 12 12 12 personas en plantilla y estamos pues esperamos que en un año pasemos a 50 porque nos vamos a expandir a nivel de Portugal y Francia como ya he dicho antes ya tenéis los contactos claro de esas cosas el premio decimos mejor iniciativa emprendedora de la asociación de jóvenes empresarios de la provincia de Cádiz me imagino que este tipo de reconocimiento también abre más puertas y sobre todo los contactos me imagino que son fundamentales tener los contactos en los sitios donde vas a ofrecer el producto hombre siempre que te dan un premio de estas características si puedes ir con un mayor impulso y un mayor respaldo entonces a nosotros nos ha venido genial este premio por supuesto hemos tenido más contactos gracias al Cade gracias al Aje que ha sido el que nos ha dado el premio y bueno la verdad que se han portado muy bien en ese sentido y la situación de la compleja situación de pandemia cómo puede afectar o puede beneficiar a nosotros la verdad que la pandemia nos ha venido bastante bien porque la gente ya ha obviado no quiere irse a los hoteles no quiere hacinarse en sitios donde hay mucha gente entonces la gente está tirando más a los espacios al aire libre a los campings entonces a nosotros nosotros nos vamos a ese tipo de sector entonces a eso nos ha venido a nosotros maravilla y aparte en la provincia de Cádiz sois de Cádiz tenéis bueno tenéis el showroom ¿no? es el escaparate digamos ¿no? el campo donde mostráis las tiendas la escenificación de todo lo que puede ser un camping de glamping ¿no? con vuestra con vuestra oferta y se puedan hacer cosas desde Cádiz para el mundo claro claro todo el que quiera visitar nuestras tiendas estamos ahí en Chiclana tenemos la exposición y bajo cita previa la atenderemos perfectamente oye pues mira Alberto muchas gracias también por atendernos enhorabuena también por el premio por el reconocimiento y nada pues nosotros ya pues hemos entrevistado al segundo de los galardonados Alberto Gallardo de esta empresa de aquí de Cádiz con su sede con su escaparate en Chiclana de Acampa y ese concepto que nos ha explicado bastante bien del glamping yo creo que está bien y que tengamos aquí en la provincia reconocimiento y que vengan aquí a Andacadi a Ángulo Abierto a contarnos su experiencia y los motivos por los que los han premiado pues la verdad que sí muchísimas gracias Natan y muchísimas gracias a Alberto Gallardo y enhorabuena Javier una iniciativa emprendedora a la que la pandemia le ha venido bien Sí y felizmente es otra diferencia con la de la crisis del 2008 que era aquella fue generalizada nos afectó a todos y estáis sectores que lo están salvando pero yo me encantaría si me dejas resaltar dos o tres ideas fuerza de Alberto primero que igual que Rafa es una persona para clonarlo con la humildad y con la naturalidad que ha dicho somos 12 y aspiramos a ser 50 cuántos necesitamos de esos y yo creo que todos si usáramos sombreros nos deberíamos de descubrir delante de personas como esta con esa naturalidad con esa humildad ver lo que están haciendo y lo que tienen en mente poder lograr y segundo y principal que es que desde Cádiz se puede y desde Cádiz a Grecia a Francia a Portugal etcétera etcétera y en algo que parece tan rústico o tan o tan maduro como el sector del camping y hacer evolucionar una idea una filosofía y acercarnos a los que no nos gusta la dinámica de dormir en el suelo o en tienda de campaña a un escenario en donde te habla con la misma naturalidad de que me añades un colchón aire acondicionado y un frigorífico y evidentemente uno ya intenta ya te está captando para esa idea a fuerza del glamping que me parece genial por lo tanto no tenemos que buscar la fórmula de un refresco que lleva está en el mercado ¿no? esa es un ejemplo que nos puede parecer muy lejano tenemos que buscar a los Albertos que tenemos alrededor y tenemos muchos afortunadamente y te invito cuando sea posible que cada vez más ese Cádiz que no se ve que sabes que es algo que acuñamos en la confederación que no se suele ver ese Cádiz lo enseñéis porque ese Cádiz existe hay que enseñarlo desde luego que sí es importantísimo y es normal que este chico Alberto Gallardo se haya llevado con su empresa Teacampa este premio a la mejor iniciativa emprendedora tanto es así que como decía Javier pues están interesados desde países extranjeros Grecia, Francia, Inglaterra y es normal porque la verdad es que es una chulada y animamos muchísimo a todos los que nos estén viendo a que hagan uso de este glamping ese nuevo concepto Javier desde la confederación de empresarios ¿qué posibles escenarios económicos y empresariales barajáis cuando se controle finalmente el coronavirus la COVID que se hará? Pues va a depender del grado de deterioro que digamos en lo que tarde solucionar el problema sanitario y ya vamos tarde globalmente creo que en marzo todos pensábamos en un escenario no más allá de 3-4 meses y ya estamos en octubre y ya se nos vaticina cómo van a ser las navidades por eso hablaba al principio de dos sectores la hostelería donde el frontispicio del choque el ariete lo ha tenido en el verano y ahora viene el comercio y la campaña de navidad que se presenta bastante negativa ¿qué escenario? Primum vivere es decir primero salvar al virus y en función de lo que tarde yo espero que si en primavera pudiéramos tener alguna noticia positiva de ver cómo yo las vacunas no sé si llegará o no llegará pero sí una manera de afrontar el problema sanitario de una manera más eficaz y menos alarmante y menos global pues que la recuperación fuera importante yo ver cualquiera que China está creciendo ya al 5-6% demuestra que es posible por lo tanto si aquí a mitad de año hasta verano del año que viene no se deteriorara mucho más el sector económico creo que reactivando el consumo reactivando recuperando la confianza recuperaríamos la normalidad a partir de ahí habrá que hacer una evaluación de daño porque evidentemente no va a ser cerrar los ojos un día y amanecer ya quisiéramos digamos con todo rehecho tenemos un problema Ana y es que como sociedad por eso no me gusta hablar de reconstrucción porque no hay puentes destruidos estamos en una guerra sin destrucción estamos en una guerra con muertos sin verlos estamos en una guerra perdón por terminar bélico pero es un ejemplo que intenta ser gráfico por lo tanto no hay puentes que reconstruir no hay carreteras que reconstruir pero sí hay que reactivar la economía y eso solo se hace preservando la salud y recuperando la confianza Javier al comienzo de este programa al comienzo de esta entrevista yo empezaba diciendo que nos sobrevolaba pues bueno ese posible toque de queda la Junta va a anunciar nuevas medidas anti-covid este viernes es previsible que afecten a Jaén Sevilla y Granada parece que nos libramos provincia de Cádiz tiene en estos momentos los datos menos malos o mejores de Andalucía por lo tanto que entre todos hagamos posible que esto continúe y lo que tenga que venir yo lo que creo que como ciudadano nos toca pedir es mesura a la hora de no buscar el culpable donde no los hay a la ciudadanía que la convivencia la distancia que nos obliga el preservar a los seres queridos precisamente más que a los que no conocemos pero que respetemos todo lo que se nos dice desde el ámbito sanitario y político pero lo que no podemos es volver a parar la economía no podemos volver a parar la economía hay que afrontar lo que nos venga con la mayor de los escenarios de positividad posible toque de queda toque de silencio toque lo que toque perdón por la broma pero desde luego no podemos volver a parar la economía España va a salir reforzada de esta crisis Javier yo creo que todas las crisis dejan huella dejan rastro pero como el cuerpo se regenera y cualquier herida cicatriza y lo que hay que intentar es no estar permanentemente abriendo heridas ni permanentemente abriendo cicatrices cuando hagamos costura de todo esto pues creo que como sociedad nos tendremos que preguntar si dimos lo mejor lo peor que nos pueden decir dentro de una década los que vengan detrás nuestra es por qué no hicimos lo que debíamos haber hecho para afrontar un escenario que no tiene antecedentes desde luego del ámbito empresarial estamos haciendo todo lo posible por afrontarlo como ya he explicado en la entrevista y yo lo que no me gustaría es que dentro de 10 años nos dijeran se equivocó la sociedad de la época y no fue capaz de mirar de frente al virus y mirar de frente a los problemas que es la manera yo digo como filosofía de vida no hay que preocuparse hay que ocuparse y las cosas hay que remangarse y meterles manos y afrontarlas y claro que el que hace cosas se equivoca pero el que más se equivoca es el que decide no decidir pues sí llevamos desde las 9 y media señoras y señores hablando de economía y empresa post-covid con Javier Sánchez Rojas presidente de la Confederación de Empresarios y estamos a punto de finalizar yo te voy a pedir Javier pues bueno en esta forma pedagógica que tú tienes siempre de explicar las cosas la verdad es que sí de todas las veces que he tenido el placer de entrevistarte es una de las cosas que saco tuyas esa capacidad que tienes de llegar a todos con un lenguaje muy pedagógico que se hace comprender muy bien me gustaría que mandaras un mensaje pues bueno a esas empresas que lo están pasando mal a los ciudadanos y ciudadanas en general de cara a los próximos meses que van a ser complicados pero de los que se va a salir por supuesto que sí pues a los ciudadanos lo que he dicho antes una llamada a la sensatez al sentido común a la prevención para no tener que afrontar después peores problemas yo creo que en nuestro ánimo que somos muy besucones muy abrazadores muy tocadores ahora nos tenemos que reprimir y habrá momento de darle digamos salida a todo eso y eso en todos nuestros hábitos en las compras que tenemos que ir de compras tenemos que ir al colegio tenemos que hacer vida social a los empresarios que busquen fuerzas de flaqueza que acudan a las organizaciones empresariales que estamos para ayudar dentro de nuestras posibilidades creo que hay herramientas y lo que nunca llevo bien es cuando oigo un empresario no pero yo no lo necesitaba pero no fui no lo pedí no me lo creo no si necesita liquidez los préstamos ICO han estado hasta el 30 de septiembre pero van a venir nuevas líneas ahora acaba la Junta de Andalucía de meter en carga creo que son 500 millones de euros de ayudas a liquidez a empresas es decir herramientas hay úsenla utilícenla y como cuando uno tiene que afrontar una campaña de mal tiempo pues hay que pertrecharse y hay que ponerse un buen abrigo hay que ponerse un buen paraguas o unos buenos zapatos pues ahora viene un invierno en donde nos tiene que coger preparados y me quedo con el mensaje que sin querer daba Alberto en esas palabras somos 12 queremos ser 50 no conozco ningún empresario que siendo 12 quiera ser uno o ninguno por lo tanto a los empresarios nos van a encontrar siempre queriendo crecer y queriendo ser mejor que ayer luego a poco que se nos ayude lo lograremos y con ayuda desde luego de nuestros trabajadores de nuestros clientes y de nuestros proveedores y en esa vida es donde discurre la actividad económica y la creación de riqueza y empleo Javier Sánchez Rojas ha sido un verdadero placer tenerte en ángulo abierto muchísimas gracias por venir y por estar con nosotros hablando de ese tema tan importante la economía la empresa en una situación tan complicada como la que estamos viviendo igualmente y cuando quieras presencial o telemáticamente pero es un placer y encantado de estar aquí en tu programa y muchos éxitos y mucha fuerza porque el estrés del directo diario lo llevas con mucha elegancia muchísimas gracias Javier un placer gracias señoras y señores nosotros nos marchamos ya saben que la programación continúa en esta casa llega El Mirador con Enrique Miranda y Marta Tocón después Cádiz contigo y a las dos y media nuestros servicios informativos regresamos mañana a las nueve y media para acompañarles pasen un bonito miércoles adiós Música 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 Música